Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender una vez más esta comparecencia que realizo todas las semanas y la que permite a través de los distintos medios hacer llegar la voz del ayuntamiento a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Bien es verdad que durante todos los días y por los medios establecidos se puede tener un contacto con este ayuntamiento porque además hoy es 14 de abril y hace un mes, un mes desde la declaración del estado de alarma en nuestro país y una de las medidas más duras, la más dura es el confinamiento en nuestras casas al cual seguimos además actuando porque es verdad que desde ayer, hoy en Guadalajara y Castilla-La Macha se han descongelado algunas actividades económicas pero no podemos bajar la guardia, el confinamiento sigue, tenemos que seguir guardando mucha seguridad para evitar los contagios. Sigo dando mucho ánimo a todos los vecinos y a las vecinas, paciencia, fuerza, porque esto pasará y lo vamos a conseguir entre todos. No hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando y el ayuntamiento sigue preocupándose de que hayas personas que tengan vulnerabilidad, que tengan más dificultades para vivir esta situación y los servicios sociales del ayuntamiento siguen a tope trabajando. También nos preocupamos en el día a día de que los servicios públicos esenciales se mantengan, se presten de la mejor forma posible. Agradezco una vez más a todos los funcionarios, empleados públicos de este ayuntamiento, a todos los trabajadores de las distintas empresas que prestan servicios en Guadalajara, en definitiva a toda la sociedad de Guadalajara que lo estáis haciendo bien y nos tenemos que sentir orgullosos que ante situaciones tan difíciles como esta estamos luchando entre todos porque es una situación difícil, pero lo vamos a conseguir. El ayuntamiento, además de preocuparse de las cosas más importantes y más diarias que cada día tenemos que afrontar, ya lleva 15 días trabajando en lo que tiene que ser el después, en la recuperación económica y social de nuestra ciudad. No tiene que haber descanso para ello. Hemos realizado ya muchísimas tareas y trabajos previos para estar preparados ante esta situación. Recuerdo que una de las primeras medidas y ocupaciones que tuvimos fue poner en marcha el presupuesto del año 2020, un presupuesto que se quedó ahí a medias en la publicación y que, como todos ustedes saben, se suspendieron los plazos y que tuvimos que retomar. Utilizamos todo el pensamiento jurídico y también las herramientas que la normativa nos permitió para poner en marcha ese presupuesto. Les tengo que decir que hoy, día 14 de abril, ya se publica en el boletín oficial de la provincia el presupuesto 2020, por tanto, es definitivo. Ya lo podemos utilizar porque es la herramienta más importante para hacer frente a eso, a la recuperación económica y social. En esta vertiente les quiero informar que vamos a hacer una ronda de reuniones con los distintos grupos políticos de la oposición, porque consideramos que aunque el equipo de gobierno es el que tiene que estar al frente de esta situación, pero lo quiero hacer con el conjunto de la corporación municipal. Por tanto, esta misma semana habrá una ronda de reuniones, por supuesto, por videoconferencia con los distintos grupos políticos para analizar, para escucharles también las medidas económicas y sociales que tenemos que afrontar como ciudad. Ese es el reto que tenemos para los próximos meses y, desde luego, quiero tener un gran consenso. Fuimos una de las primeras instituciones de España que llegamos a un acuerdo económico y social con los agentes sociales, en este caso con CBC PYME y con los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras. Y es el momento también de que, desde el punto de vista de la corporación municipal, todos rememos en la misma dirección, todos participemos y todos veamos el modelo que queremos desde el punto de vista económico y social, las medidas que llevan a cabo. Ya la semana pasada informé de muchas medidas que se han tomado desde el punto de vista fiscal, de líneas de ayuda y de apoyo público que se va a dar a distintos sectores de la ciudad, siempre dentro de nuestras competencias y nuestras capacidades. Y va a ser una tarea que nos va a ocupar durante los próximos días, semanas y seguramente durante un buen tiempo, porque es lo más importante, la recuperación económica y social de nuestra ciudad. Y nosotros tenemos que llevar a cabo esas iniciativas. Pero también quiero hacer llegar un llamamiento claro y honesto a la unidad, a la lealtad. Y en esto comparto las palabras del presidente del gobierno. Bueno, se acabó la escalada política. No pedimos pleitesía ni sumisión, tan solo estar a la altura y servir al conjunto del país. Todos sabemos perfectamente a lo que nos referimos. Porque miren, la discrepancia es legítima y necesaria también, pero que nadie confunda la discrepancia con el acoso y con el derribo, con el regate corto partidista, con las teorías de la conspiración. Mirando nuestro entorno comprendemos que estamos ante un problema mundial, que empezaremos a solucionar también desde aquí, desde Guadalajara, y espero que con unión, porque el reto es gigante y toca estar a la altura. La ciudadanía no entenderá la lealtad al 50%. No lo va a entender. Y por tanto, yo lanzo ese guante y además ese convencimiento, el convencimiento de la unidad, como siempre concebido la actividad pública. Y se es leal en una reunión, en una comparecencia o en las redes sociales. En todos los lugares, se es leal. Y vuelvo a decir, la lealtad no es la sumisión, no es la pleitesía, es la lealtad ante ustedes, ante los vecinos y las vecinas. Por tanto, necesitamos unión, estabilidad y mucha certidumbre. Y desde luego, no guerra política. Desde el convencimiento, se lo transmito a todos los vecinos y a las vecinas, se lo solicito a los grupos políticos, que esta semana trabajemos en las medidas económicas y sociales que tenemos que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses. Estoy teniendo un contacto muy fluido con todos los portavoces municipales desde que inició la crisis, incluso algunos días antes de ese famoso 14 de abril y estábamos hablando de cómo tenemos que afrontarlo como ciudad. Sigamos trabajando con unidad, porque la unidad es garantía, garantía de éxito, el éxito de la sociedad, el éxito de todos. Y además, lo que solicitamos es algo muy humano. Arrimar el hombro en situaciones difíciles. Si hay alguna equivocación, intentar solucionarla. Y desde luego, redundar en aquellas medidas, en aquellas acciones que puedan ser positivas para el conjunto, en este caso, de la ciudad de Guadalajara. De eso se trata y en esto vamos a seguir trabajando sin parar. Como les decía, estamos trabajando por la reconstrucción económica, también social, de la ciudad de Guadalajara. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir realizando, escuchando a la calle. Pero ya hemos tenido estos contactos con los agentes sociales y ese acuerdo económico-social, que era muy importante, muy relevante. Pero vamos a seguir reuniéndonos, escuchando a distintos colectivos de la ciudad, asociaciones, personas que puedan ayudar. En definitiva, lo tenemos que hacer entre todos, porque la recuperación económica y social es tarea de todos y nosotros vamos a propiciar esa interlocución con muchas personas. Porque siempre es mejor oírnos entre todos, escucharnos. La semana pasada hablaba de distintas medidas. He hecho alusión a ellas en mi intervención. Pero hoy les quiero concretar alguna más. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene seguramente una orientación de acuerdo a sus competencias y capacidades con los autónomos de esta ciudad, con el pequeño comercio, con el sector de la hostelería, con esas pequeñas empresas, sabiendo que también otro tipo de situación estaremos ayudando ya al frente. Pero estos son uno de los objetivos principales de esta corporación municipal, porque además se crea una gran red económica en torno al comercio, a los autónomos, a la hostelería. Y por eso hoy también les informo que ya hemos encargado a la COE Guadalajara un plan de dinamización del comercio, un plan de estímulo del consumo. Creo que tenemos que hacerlo además hablando con el sector. La COE, el Ayuntamiento, todos vamos a hacer un verdadero plan real, con medidas efectivas que presentaremos en las próximas semanas y que desde luego intentará ser un revulsivo, un revulsivo para el comercio de Guadalajara, para la hostelería, en definitiva fomentar el consumo, que lo tenemos que hacer y para ello habrá medidas atractivas y medidas que puedan ser eficaces para estos sectores. Estoy satisfecho de que así sea porque además se va a trabajar con el sector, el Ayuntamiento quiere que este documento tenga sobre todo eficacia y así lo vamos a trabajar. Como todas las semanas les voy a dar distintos datos que son considero importantes para la ciudad y que todos ustedes deben conocer. Se ha atendido por teléfono, lunes, martes y miércoles. Recordemos que la semana pasada fue la Semana Santa, pero además de atender telefónicamente el lunes, martes y miércoles, se ha dado curso a correos electrónicos recibidos en días festivos y se han atendido casos de urgencia, que siempre y todos los hay y desde luego hay que atender. En estos días se han recibido 207 llamadas y se entra a correos electrónicos de personas con dudas relacionadas con el ámbito social o que directamente reclaman atención. 44 familias también durante la semana pasada han recibido alimentos a través de Cáritas o Cruz Roja y 16 personas con problemas de movilidad y sin red de apoyo familiar han recibido soporte para la realización de compras de alimentos o medicamentos. Además, 6 personas han requerido apoyo psicológico y se suman ya a las más de 40 que lo están recibiendo actualmente. Recuerdo el teléfono en el cual se presta este servicio, el servicio de asistencia social, que es el 949-010-333. Repito, 949-010-333. O a través del correo electrónico trabajosocial.aitoguadalajara.es Y también quería informarles de las actuaciones de la Policía Local de Guadalajara. Se han puesto 100 nuevas sanciones por el incumplimiento de las restricciones contempladas en el estado de alarma. Cinco de ellas están relacionadas con animales domésticos. 25 por compras inexistentes o lejanas al lugar de residencia. 23 corresponden a ocupaciones de vehículos con más de una persona. Y 47 se deben a paseos injustificados por la ciudad. Este fin de semana se ha llevado a cabo un operativo especial de Semana Santa para controlar las entradas y salidas de la ciudad. Evitando así, en la medida de lo posible, los desplazamientos a pueblos y segundas residencias. Se han controlado 2.401 vehículos. De este control se han llevado a cabo 16 denuncias que están dentro de las anteriormente mencionadas. Dentro de las 100 nuevas sanciones que hacía referencia. Pero 2.401 vehículos han sido controlados en esta operación, en este dispositivo especial realizado por la Policía Local de Guadalajara. De acuerdo también con la Policía Nacional y la Guardia Civil. En total, el total de sanciones interpuestas por la Policía Local asciende así hasta las 573. Y se han practicado 15 detenciones, una más esta semana. Estos son los datos globales. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, ese mensaje. El mensaje de ánimo, el mensaje de fuerza, el mensaje de que el virus no va a poder con Guadalajara, no va a poder con España, no va a poder con el mundo. En este momento, el director de comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara, Diego Barbas, va a hacer las preguntas que han llevado a cabo los medios de comunicación. Buenos días, alcalde. Pregunta de Augusto González. ¿Cuántas sepulturas se han habilitado de ausencia en el cementerio municipal durante la pandemia? ¿Cuánto han costado hacerlas? ¿Cuántas se han usado? ¿Y en qué condiciones económicas se han facilitado a las páginas? Miren, lo hemos comentado en distintas comunicaciones que hemos hecho en pasados días. Hemos sido previsores también con la situación del cementerio municipal en las pasadas semanas. Y en muchas reuniones de coordinación en las que tenemos a diario, pues era un tema también recurrente en ir analizando cómo iba la situación del cementerio, en la cual, como ustedes saben, se ha reforzado también con personal, pues para que, lógicamente, pues también hay unos empleados que también tienen que llevar su seguridad y sus medidas y sus periodos de descanso. Y desde luego, pues hemos tomado distintas medidas preventivas a lo largo de las semanas pasadas. Respecto a la pregunta a la que usted se refiere, en el momento de la alerta existían 20 sepulturas temporales a 10 años construidas por los operarios municipales, digo, en el momento de la entrada en vigor de la alerta. De momento se han utilizado 13 de las 20 que hacía referencia. Además, también lo comunicamos, él citó por vía de urgencia la construcción de otras 44 sepulturas, en este caso perpetuas, por un importe de 38.000 euros. Son sepulturas de tres cuerpos y la obra ahora mismo se está llevando a cabo. Les tengo que decir que el cementerio se está atendiendo de una forma con absoluta normalidad y, además, como he dicho, tomamos las medidas de previsión pertinentes en el pasado. En cuanto a las condiciones económicas que hacía referencia la pregunta, en lo que corresponde al ayuntamiento, pues esto no ha variado. Es decir, hay una tasa regulada por una ordenanza fiscal en su momento y sigue vigente. Yo no sé las medidas que pueden haber tomado otro tipo de personas o colectivos, empresas, en este caso, las funerarias, que llevan a cabo también todo el proceso de un enterramiento. Esa es la situación. Pero miren, la verdad, con este tema también creo que hay que ser claro. Yo les digo que se han tomado medidas previsoras, se está atendiendo con normalidad y luego también se están atendiendo a una guerra de cifras que creo que en un momento dado no es lo que corresponde. Lo que corresponde ahora mismo es atacar el virus, tener las condolencias con aquellas personas que están sufriendo el virus o también que han fallecido. Y mis máximas condolencias a todos los familiares. Pero fíjense, los datos también, y los digo con normalidad, de enterramientos en Guadalajara, pues son los siguientes. En enero de este año 2020 han surgido 44 enterramientos, 48 hubo en el año 2019. En el mes de febrero de este año 2020 se han producido 38 enterramientos, los mismos 38 que en el mes de febrero del año 2019. En el mes de marzo de este año 2020 se han llevado a cabo 88 enterramientos. El pasado mes de marzo del año pasado fueron 33 y en lo que llevamos de abril se han llevado a cabo 36 enterramientos y en el mes de abril del año 2019 se produjeron 27. Pero estos son datos globales de enterramientos. Yo desconozco si son por el COVID-19 o por otras circunstancias. Estoy seguro que fallecimientos se producen durante todos los días por otras causas, en este caso ajenas al COVID-19. Son las cifras del cementerio de Guadalajara y de los enterramientos. Pero vuelvo a repetir que son datos globales y por distintas causas de fallecimiento, como no puede ser de otra manera. Yo creo que hay que hacer estos datos con normalidad y respetar la situación, respetar a aquellas personas que nos están pasando mal por el COVID-19 o por otras circunstancias y seguir combatiendo al virus, que es lo que tenemos que hacer. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, por parte de Guadalajara, pregunta la entrevista Juanjo Ortega. Dice que esta mañana se comenzó el reparto de las mascarillas en diferentes puntos de la capital. Me gustaría saber cuántas se han repartido, si hubo problemas en el reparto, si el reparto se mantendrá durante más días y si es así, hasta cuándo. Bueno, este es un reparto, como además ayer comunicó la subdelegación del Gobierno de España y yo también tuve alguna conversación, que está organizando el Gobierno de España a través de las subdelegaciones del Gobierno. De hecho, los organismos que tienen la competencia para distribuir estas mascarillas son la Policía Nacional y la Guardia Civil. En el caso de municipios que tengan policía local y o protección civil, pues también suponen un apoyo. En este caso, la ciudad de Guadalajara, el dispositivo lo está dirigiendo la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local y también de la agrupación de voluntarios de protección civil. La información que yo tengo es la que se ha dado públicamente. Se van a repartir 54.000 mascarillas en la provincia de Guadalajara, 20.000 en la ciudad de Guadalajara y el dispositivo ha empezado hoy. Desconozco todavía a estas alturas de la mañana cuáles son los datos de este reparto, pero sí que hay que hacer varias consideraciones. Estas mascarillas son para personas que se desplazan a sus trabajos y que pueden tener alguna situación de cercanía. En este caso, el dispositivo en Guadalajara se está repartiendo en la estación de tren, en la estación de autobuses y también en el transporte urbano, en el autobús que recorre nuestras calles. Pero repito que es para aquellas personas que han tenido que salir a trabajar después de unos días en los cuales el confinamiento, como ustedes saben, tuvo más restricciones desde el punto de vista de las salidas laborales y como presumiblemente puede haber más situaciones de cercanía, pues han tomado esta medida. Ni más, ni más menos. Es decir, esa es la situación. Y por otro lado, también quiero decir que estos puntos que he dicho no son puntos de acopio. Es decir, porque la gente sigue confinada en sus casas. Son para personas que se tengan que desplazar y como una medida que ha tomado el gobierno de España. Pero no son puntos de acopio en los cuales la gente pueda salir de sus casas para dirigirse a estos sitios, ¿no? Porque no ese es el objetivo ni es lo que han planteado. Bueno, pues desde luego eso no corresponde al Ayuntamiento de la Capital. Nosotros en este caso siempre estaremos a lo que disponga el gobierno de España o en este caso la autoridad sanitaria también de compartir entre el gobierno de España y la comunidad autónoma. Si desde luego alguna de esas medidas corresponde ponerla en marcha por los ayuntamientos, pues ahí estaremos. Estamos preparados para esto y para todo. Pero no es ahora mismo una situación y una competencia que tenga el ayuntamiento y nosotros siempre estaremos a las instrucciones que del gobierno de España si es que se produce una desescalada en este sentido de la medida de desconfinamiento en su momento. Ahora todavía estamos confinados, hay que recordarlo, hay que estar en sus casas y solo aquellos sectores económicos que están establecidos en el Real Decreto que deben ir a trabajar, pues así lo harán, siempre guardando las medidas de seguridad. Por último, quiere conocer qué valoración hace el alcalde de Guadalajara sobre la pregunta que el senador Antonio Arronombre nos presentará en el Senado sobre la iniciativa de la gestión del balcón, ya que manifiesta y dice que es contraria a la realidad. Miren, la verdad que no deja de sorprenderme este planteamiento y principalmente dirigido por el exalcalde de la ciudad de Guadalajara. En primer lugar, y atendiendo a la pregunta, pues claro que esto se ha hecho con toda la legalidad. Primero por el expediente llevado a cabo por los servicios técnicos municipales que todos y cada uno de los expedientes que ahora mismo se tramitan siempre se tienen que tener en cuenta los reales decretos establecidos, es decir, toda la normativa relacionada con el estado de alarma. Además, se comunicó y se habló con la autoridad pertinente, en este caso a través de la subdelación del gobierno de España, es decir, con el gobierno de España, porque queríamos que todo fuese con seguridad y desde luego así siempre se ha interpretado. Pero miren, la verdad que no entiendo, no entiendo esta situación. Yo creo que en este caso algunos personajes públicos lo que están haciendo es más que transmitir quejas, crearlas, crear esas quejas y crear la polémica. Utilizando incluso en su lenguaje, a través de comunicaciones, en redes sociales, otra bien en notas de prensa, en los medios de comunicación, o en formulaciones de las preguntas a las que usted se refería, en las cuales, por ejemplo, habla de una discoteca móvil. Ya se ve el carácter peyorativo que tiene la pregunta, es decir, que es tendencioso. ¿Qué es tendencioso? Aquí no estamos hablando de ninguna discoteca móvil, como dije la semana pasada. Aquí no estamos hablando de fiestas. Ningún adulto tiene ganas de fiestas. Estamos hablando de una iniciativa a favor de los más pequeños, de los niños y de las niñas, que el objetivo es hacerles sonreír. En algunos casos, porque cumplan años y con el procedimiento establecido puedan tener unos minutos de diversión, de protagonismo, porque está siendo muy duro para ellos. Muy duro. En otros casos, pues solo ver, pasar por sus calles, recordemos, dos horas al día, esta actividad que pretende dar esa alegría. Porque, lo vuelvo a repetir, los adultos, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, incluso que no tenga hijos, siempre saben que lo importante son los más débiles. Y en este caso, los pequeños están siendo los más débiles en esta crisis. Y daremos siempre la vida y haremos de tripas corazón para que el impacto de esta situación sea el menor posible para estas personas. Por tanto, esta iniciativa, además, que no hemos sido los primeros, se lo digo, es decir, en muchos puntos de este país y de este mundo se están tomando medidas como estas. No de fiestas, no, actividades con una orientación, con una finalidad, que es apoyar, apoyar a colectivos más vulnerables, como los niños y las niñas, un mes llevan encerrados en su casa. No somos los únicos ni los primeros. Y desde luego, vamos a continuar con esta actividad que consideramos muy positiva. Finaliza el próximo viernes, por los distintos barrios que quedan, por poder participar de esta decisión. Pero respeto todas las opiniones, todas. Y por supuesto, y por supuesto, que desde el primer momento lo estoy diciendo, que acompaño en el sentimiento y mis condolencias, las de todo el ayuntamiento, a personas que pierdan un ser querido, a personas que lo están pasando mal, a personas que tienen la enfermedad. Pero de verdad, eso no quita, no quita que intentemos también favorecer la vida, la vida de los más pequeños. De eso, de eso se trata. Y miren, yo puedo, como digo, respetar, respetar todas las opiniones, las de a favor y en contra. Solo faltaba. Es que además, es consustancial a la opinión humana. Pero lo que no voy a consentir son ni descalificaciones ni insultos de algunos responsables públicos que están diciendo que este ayuntamiento no respeta el dolor de las familias que han perdido a un ser querido. No lo voy a consentir porque lo llevo diciendo desde el primer día, lo llevamos diciendo desde el primer día. Que esto está siendo duro, muy duro. Y desde luego se están recibiendo por parte de muchas manifestaciones públicas y de personas públicas de distintos ámbitos en algunos casos insultos y descalificaciones. Fomentando también intervenciones que rozan el odio. Y esto no se trata de eso. Es una actividad de buena fe, legal y además, creo que además reconocida también por gran parte de la ciudad de Guadalajara. La intención nunca es hacer daño a nadie. Pero es que además decir lo contrario desde luego que ofende a todos nos parece bien a mí el primero que a las 8 de la tarde salgamos en nuestros balcones aplaudir que oigamos nuestras sirenas de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de sanitarios de protección civil un orgullo de verdad un orgullo o que muchas personas en sus balcones pongan música en este momento o que también tengan iniciativas para poder ayudar a las personas a pasar esto de la mejor forma posible. claro las prohíbo también como alcalde de la ciudad prohíbo este tipo de manifestaciones que considero pertinentes de ánimo y que no van en contra del dolor que estamos sufriendo todos todos este ayuntamiento este equipo de gobierno los primeros como el que más ni más ni menos en esa situación estamos pues yo creo que que en eso es lo que nos tenemos que que fijar muchas polémicas yo le pido al alcalde de Guadalajara que sea prudente que sea pertinente que porque no sea el alcalde de Guadalajara en esta ciudad respete al que lo está haciendo porque porque este con todo el equipo de gobierno con todo el ayuntamiento está dando lo mejor que tenemos para poder ayudar para poder colaborar y desde luego han pasado ya los tiempos de han pasado los tiempos de poner palos en la rueda en esta ciudad se han puesto muchos palos en la rueda no son momentos de eso no son momentos de poner palos en la rueda y además como decía hay muchas iniciativas y no hay que tener doble rasero yo veía y me parece bien al señor Román hace unos días poner un tuit en el que aplaudía como la Guardia Civil felicitaba a un niño en su balcón a través de su balcón y seguramente sería muy feliz ese niño este es el tuit yo no lo condeno me parece bien son acciones que tomamos entre todos para hacerlo lo mejor posible para con nuestros pequeños por tanto pido que no haya declaraciones declaraciones consideraciones reflexiones mediocres reflexiones que no favorecen a la convivencia de las personas de eso eso no toca ahora mismo toca el remar y lo he explicado muchas veces aquí no hay ninguna fiesta no hay ninguna discoteca móvil aquí hay una acción a favor de los niños y de las niñas por los cuales estoy convencido que todo el mundo se dejaría la piel muchas gracias gracias